A finales del mes de octubre se dio a conocer que la producción llamada Vencer el Desamor había detenido sus grabaciones, después de informar que alguien del elenco había salido en la prueba, quedaba a conocer que efectivamente él tenía ese padecimiento. En ese instante se adelantó que no se retomarían las actividades, hasta confirmar que no hubiera otro contagio. Hace una semana Patricio, el hijo del actor Leonardo Daniel, quien interpreta a Liro en esta producción, utilizó sus redes sociales para confirmar que lamentablemente su papá había contraído este padecimiento. El joven aclaró que su papá sí se encontraba en el hospital, pero no estaba entubado, y a pesar de que llegó a estar en terapia intensiva, lo bajaron a intermedia. Además también se dio a conocer que su mamá, la esposa de Leonardo Daniel, también estaba enferma, pero que ella no se encontraba tan mal. Y fue ahora que la productora Rosy Ocampo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, una actualización en torno a la ausencia de este actor de 66 años. A través de su cuenta oficial, Rosy mencionó, para Grupo Televisa y para la producción, nuestra prioridad es el talento humano, con el que trabajamos día a día. Ella agregó que se había tomado la decisión de sustituir al actor en la producción, más que nada con dos objetivos, salvaguardar la salud, y no arriesgó la recuperación del actor, el cual ha participado en historias como Cuna de Lobos, Enemigo Íntimo, El Señor de los Cielos, y más sabe el Diablo. Finalmente, Rosy Ocampo también dio a conocer el nombre, de quien se pondrá en los zapatos de Lino Ferrer. A partir de esta semana, Marco Treviño es quien se incorpora al equipo de la telenovela, y de igual manera, a través de su cuenta mencionó, Gracias Marco Treviño por sumarte, a nuestro elenco, bienvenido a vencer el desamor. Por su parte, este actor, quien ha participado en producciones, exitosísimas de Telemundo como El Señor de los Cielos y Los Miserables, dio a conocer en su cuenta, que agradecía profundamente su oportunidad, y la confianza que depositaron en él. A través de un pequeño mensaje, él mencionó, Es un gran equipo y me entusiasma, ver este reto enorme, que lo enfrentaremos todos como uno. Mi abrazo para Leonardo, deseando su recuperación total. La primera aparición televisiva que tuvo Marco Antonio Treviño, data del año 2000, cuando actuó en la telenovela Todo por Amor, pero su trayectoria de hecho comenzó en el 85, cuando fue parte del elenco de la cinta, Doña Erlinda y su hijo. La telenovela Vencer el Desamor iniciaría grabaciones, en abril de este año, para de hecho estrenarse en julio. Lamentablemente, este padecimiento los obligó, a recorrer los llamados dos meses. Este melodrama está protagonizado por Claudia Álvarez y el guapísimo David Cepeda, grabaciones las cuales se empezaron a finales de junio. Como el resto de las producciones de Televisa, esta historia ha seguido los más estrictos protocolos sanitarios para evitar el contagio, por lo cual durante más de cuatro meses, esta telenovela ha logrado sortear el aislamiento y esta enfermedad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que el actor Leonardo Daniel ya no estará en la producción Vencer el Desamor? ¿Qué opinas de que ahora será Marco Treviño, quien sustituya a Leonardo Daniel? ¿Qué te ha parecido esta telenovela hasta el momento? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.